Entre Jerez El canal de viento de Jamaica En lo cual va a estar incidiendo Que se produzcan aguasadas precisamente En la tarde y parte de la noche Ligeros, a veces controlados Y vientos ligeros Estamos observando todavía Un centro de baja presión Que está a unos 200 kilómetros de África De Cabo Verde Que podría convertirse en una nueva depresión tropical Está bastante lejos Dentro de 5 o 6 días vamos a ver desarrollo Que lleva este nuevo fenómeno Que aportaría más agua Al Caribe Es decir que hasta ahora es una bendición Las aguas que han caído Y no ha habido inundaciones por el momento Los suelos están, comienzan a saturarse Pero no están saturados por eso No se han incrementado los desgodamientos De río Arroyo Cañada Pero si persiste la inestabilidad Repito que como producto De las vaguadas que han pasado Y de la reciente que está sobre el canal de viento de Jamaica Está influyendo para que sigan Algunos aguacelos intermitentes En menor cuantía que ayer y anteayer Todo el país está lloviendo Aquí ha sido una de las partes que menos ha llovido Porque en el sube y el este Y la línea novena que ha caído Que son zonas totalmente áridas Y que difícilmente hubieran caído bastante agua Pero ya han caído los que esperamos Y los niveles de la presa han subido Porque eso no va a importar Entre Jerez